En este camino sinodal que hemos iniciado en la Arquidiócesis, creo que la vida consagrada tiene un gran aporte. Hay dos preguntas que nos hemos formulado. Primero, ¿qué recibimos de la Iglesia de Buenos Aires? Y la segunda pregunta, ¿qué estamos dispuestos a dar? Yo creo que de la Iglesia recibimos todo, porque somos Iglesia, los consagrados somos Iglesia. Y segundo, ¿qué estamos dispuestos a dar? Lo que surge de nuestro carisma, de nuestra propia identidad como consagrados y consagradas en la Ciudad de Buenos Aires. Una realidad muy pluriforme, donde a veces nos quedamos como paralizados ante semejantes movimientos y nuevas culturas, etc. Pero que desde nuestro pequeño servicio podemos construir una Iglesia en Buenos Aires en comunión. Creo que ahí está lo más lindo. Además, yo creo que la Iglesia tiene esta diversidad de carismas que están puestos al servicio de la caridad. A mí me parece que la vida consagrada también tiene un testimonio con respecto a la caridad y que por ahí debemos transitar. La Ciudad de Buenos Aires, como Iglesia, así lo da.